El rapero Puff Daddy se siente muy afortunado de haber podido compartir dos años de su vida con la cantante Jennifer López, ya que considera que ninguna otra estrella, ni siquiera la televisiva Kim Kardashian, tiene un trasero tan atractivo como el de su exnovia. Sin embargo, lo que hace que el artista se sienta verdaderamente orgulloso de que Jennifer forme parte de su lista de exparejas, no es su atractivo físico, sino el talento y la energía que siempre ha desprendido. ¡Gracias!